...contacto con Esteban Bergalito, lo vamos a saludar en la mañana de hoy. Esteban, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Un saludo a los dos y a toda la audiencia. Bien. Gracias por el contacto, Esteban. Esteban, ¿les llamó la atención, los sorprendió las definiciones a última hora de la Junta Electoral con esto de dividir los docentes en diferentes urnas y luego unificarlos? Sí, ha habido un malestar muy importante ayer martes en la universidad, particularmente en el sector docente, porque se ha percibido esta decisión de la Junta Electoral que fue comunicada en horas de la siesta como un intento de discriminación, así lo han percibido los docentes y las docentes de nuestra universidad, porque efectivamente en un padrón que ya estaba unificado y que venía unificado según los plazos del calendario electoral, un padrón de regulares, independientemente del mecanismo de acceso a la regularidad, sea por concurso abierto, que es el mecanismo tradicional, o la definición paritaria por aplicación del convenio colectivo de trabajo, estamos hablando de docentes que son regulares. Entonces, la subdivisión en dos grupos reinstala una lógica no solo discriminatoria, sino también de desconocimiento de lo que implica la aplicación del convenio colectivo de trabajo del sector docente en términos de derechos políticos. Quienes hemos accedido a la regularidad por vía paritaria, gozamos de la plenitud de los derechos políticos. Entonces, esta subdivisión la verdad que no tiene justificación, al menos desde el punto de vista sindical, gremial, atenta contra los principios laborales y las actas paritarias locales y nacionales que se han suscripto, que tienen valor de ley, que tienen fuerza de ley, y por eso el sindicato ha tomado intervención ayer frente a una definición de la Junta que además propiciaba de alguna manera el traspaso de docentes regulares que a su vez tuvieran concurso de un padrón al otro, es decir, fue realmente compleja la decisión que tomó la Junta. Y por otra parte hay que señalar que la Junta se escudaba en un supuesto requerimiento judicial que cuando hemos visto lo que el juez le pedía a la universidad en el marco de una acción judicial que emprendió la ya ex consejera Mónica Morbillo, bueno, tampoco se entendía por qué la Junta tomó esta decisión, porque en realidad el juez lo que le estaba pidiendo a la universidad, ¿no?, a la Junta Electoral, era un pedido de informe y de documentación en el marco de esta acción legal que inició Mónica Morbillo, pero que de ninguna manera el juez estaba pidiendo la subdivisión de padrones. Quien solicitó eso fue Mónica Morbillo directamente a la Junta por una nota, hasta donde tenemos entendido, por la información que hemos podido recabar. Entonces también hubo una gran confusión que generó ese comunicado de la Junta Electoral porque no era el juez el que pedía tal cosa, sino en todo caso Mónica Morbillo. Entonces, bueno, también hay ahí una información errónea, por lo menos errónea, si no directamente falsa, que ha movilizado una decisión de la Junta que no se entiende bien, que ha generado un enorme revuelo, malestar, angustia, preocupación, y que ha generado además la movilización de los apoderados de las listas, de las distintas listas que participan en la elección universitaria. No es el caso del sindicato, el sindicato está peleando por los derechos políticos, pero las juntas también, perdón, las listas se han movilizado hasta la Junta ayer a la tarde en rectorado, por lo que nos han comentado, para presentar impugnaciones. La verdad que es una situación muy poco deseable, por no decir desafortunada, porque ha generado gran inestabilidad en un proceso electoral, que viene complejo porque la discusión de los derechos políticos la hemos llevado al Consejo Superior, la hemos llevado a la paritaria, la venimos peleando desde Siduncia y de Conadu, y además se agrega esto a dos días de la elección, que es confuso, que es erróneo, que no se entiende bien si hay una especulación o un cálculo de algún sector de la Junta por detrás o no. Pero bueno, se ha podido corregir y hacia horas de la noche, a última hora, la misma Junta ha dado de baja la decisión y se ha confirmado que va a haber un solo padrón de regulares, independientemente de si son regulares por concurso o regulares por decisión paritaria. Claro, queda una duda a resolver, Esteban, le voy a preguntar directamente, porque ayer incluso se hablaba de, en algún momento, quitar votos para aquellos profesores que no hayan sido concursados. Hoy los votos, que mañana se van a efectuar en la Universidad Nacional, ¿van a ser contabilizados en su totalidad? Debiera ser así, no podemos decir qué va a ocurrir mañana. En lo que sí, vamos a estar muy atentos y atentas, desde el sindicato, la comisión directiva, el cuerpo de delegados, para monitorear esta situación. No tenemos posibilidad de fiscalizarla, porque no somos fiscales de la elección, pero sí la vamos a estar monitoreando y viendo qué ocurra mañana, porque necesitamos garantizar que los votos de los regulares por paritarias, que son los que se están cuestionando, finalmente, sean votos contabilizados y que se pueda votar a todos los cargos. Lo que es muy importante es que cada docente regular que haya regularizado por paritaria, por aplicación del convenio colectivo, al momento de votar se asegure de que está votando a todos los cargos. Esta sería la cuestión clave a mirar en la elección de mañana, que vote tanto a Rector y Ecano como a las listas al Consejo Superior y Directivo. Eso estaría confirmando que su voto es un voto pleno en términos de derechos políticos. Mientras que si le toca votar solamente o le imponen votar solamente para los cargos ejecutivos y no para los consejos, en ese caso estaríamos hablando de una limitación del derecho, que por supuesto es ilegítima y que habrá que denunciar ante la Junta Electoral oportunamente. En este sentido es muy importante que los compañeros y las compañeras regularizados por artículo 73 del convenio, cuando vayan a votar, se aseguren de votar a todos los cargos. De lo contrario, deberían ahí mismo efectuar un reclamo y dejar asentada esa situación. Bien. Con este ir y venir de la Junta Electoral, de las diferentes decisiones que han habido en los últimos tiempos, no solamente la de anoche, Esteban, ¿ustedes confían en el sistema electoral de mañana? Bueno, la cuestión de la confianza es más de carácter subjetivo, ¿no? Lo que es necesario es, insisto en este punto, que entre todos los actores de la universidad, desde el sindicato, también desde las listas con sus apoderados, los y las votantes, que estemos mirando muy de cerca el proceso electoral. Porque efectivamente, bueno, lo que ha ocurrido esta semana, obviamente que hace un poco trastabillar el asunto, ¿no? Y el proceso electoral. Pero la misma Junta ha rectificado su accionar ayer mismo a la noche. Esperamos que realmente el proceso electoral y el acto electoral que se lleva adelante mañana sea un acto transparente, normal. Tenemos que tener confianza pública en las instituciones, pero no una confianza ciega, sino... ¿Hola? Sí, ya se lo tomó. Es que esperé un poquito. Siempre hay que darle tiempo a la tecnología a que vuelva nuevamente. Usted sabe que en tiempos de virtualidad, justamente lo que es online es lo que justamente cae o hace trastabillar también al sistema. Sí, lo que le quería... Realmente, a ver, lo vamos a tratar de tomar, porque realmente lo que dice todavía en Bargalito es cierto, ¿no? Son... A ver, las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan son muy importantes, ¿sí? Sin duda. Y recordemos que se han ya... Se han pospuesto un año. Por lo tanto, es muy importante esta renovación, porque es una renovación total de la Universidad Nacional. Lo retomamos, entonces, a Esteban Bergalito, que nos decía, bueno, justamente, cómo está la confianza para mañana. Sí, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí, Esteban, lo escuchamos perfecto. Bien, sí, tuvimos una pérdida de conexión. No, venía diciendo que la confianza hay que sostenerla, pero tiene que ser una confianza no ciega, sino que ejerza un rol activo en la supervisión del proceso electoral. Bien. Y eso compromete tanto a los votantes, como en el caso nuestro, al sindicato, que está velando por la plenitud de derechos políticos para que se pueda ejercer plena y realmente mañana. Por eso vamos a estar monitoreando el proceso electoral, aunque no somos fiscales de la elección. Pero sí estar viendo qué es lo que ocurre y receptando las inquietudes de los compañeros y las compañeras. Eso desde el sindicato y desde cada votante, tener muy claro que tiene que poder votar cada docente regular a todos los cargos. Esteban, le iba a preguntar, en caso de que aquellas personas no puedan la posibilidad de votar en todos los cargos, ¿va a haber alguna persona encargada ahí para que reciba la denuncia, la queja o la impugnación de la mesa? Bueno, están los fiscales que, de alguna manera, cada lista lleva, ¿no? Están también los apoderados de la lista. Nosotros como sindicato permanentemente recibimos inquietudes, planteos, demandas, consultas. Esto fue lo que ocurrió ayer y que movilizó la presentación que el sindicato hizo por sus medios de prensa, como posición clara de denuncia de un intento de discriminación por parte de la Junta y que esta situación se corrija. Eso hizo que a la noche se corrija la situación. Es decir, que la intervención gremial efectivamente tiene impacto y tiene un impacto muy concreto. Así que nosotros mañana vamos a estar recepcionando cualquier tipo de denuncia o inquietud, que los compañeros y las compañeras sean afiliados o no afiliadas, quieran presentar el sindicato a través de los delegados, a través de los miembros e integrantes de la Comisión Directiva y vamos a estar alertas de esta situación. Por lo demás, bueno, tenemos un cuerpo legal que acompaña cada uno de los análisis y las presentaciones que se tengan que hacer. Así que el sindicato, por supuesto, está dispuesto a escuchar cualquier tipo de demandas y luego veremos si corresponde canalizarlas y cómo. Exacto. Esteban, para finalizar, mañana entonces, ¿a partir de qué hora comienzan los comicios entonces en la universidad y hasta qué hora se van a extender? Tenemos entendido que es también por terminación de DNI para poder, bueno, aportar al orden también y evitar las aglomeraciones. Exactamente. Sí, hay una división por número de documento que ha impuesto la supervisión del protocolo que hizo Salud Pública de la provincia y se va a votar hasta cierto número hasta el mediodía y creo que a partir de las 14 horas la segunda parte de los números de finalización del documento nacional de identidad. No tengo exactamente el horario, pero en general siempre comienza hacia las 8 o 9 de la mañana y se va a extender, si no entiendo mal, hasta las 19. Pero esa información no la tengo con precisión. Habría que mirar la información de la Junta Electoral en la página web de la universidad. La última. ¿Y a qué hora más o menos ya se puede ir conociendo las autoridades, las nuevas autoridades de la universidad, Esteban? ¿Sobre qué hora más o menos? Veremos a qué hora finalmente cierra el comicio y a qué hora comienza a haber información oficial de la Junta. En esto hay que remitirse a la Junta Electoral. Exacto. Bien, Esteban. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por, bueno, comentarnos un poco, darnos claridad un poco en lo que van a ser entonces las elecciones para mañana para todos los docentes y para todo el cuerpo o no, para todos los electores de lo que es la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Esteban.